Personas aún no identificadas penetraron en horas de la noche del jueves en una banca de lotería en el Distrito Municipal de Jaya, la cual está ubicada a unos pocos metros del cuartel policial de la zona. De acuerdo con Ibelice Altagracia Núñez, los desaprensivos cargaron con varios televisores, una máquina de juegos de azar y otros artículos. Bueno, cuando yo vine, el muchacho que trabaja junto conmigo me llamó por la mañana que se habían entrado aquí y se habían llevado una cuanta cosa de la banca. Se llevaron los televisores, la máquina. Hasta ahora creo que nada más fue eso, intentaron llevar ese agua dentro a la oficina, pero ahí no había nada de, tú sabes, no había dinero en efectivo, solamente teníamos en efectivo el menudo de la máquina, que estaba aquí, pero que eso no se estaba acá, si eran 1.500 pesos. De acuerdo con las declaraciones de Núñez, esta no es la primera vez que roban en el lugar, a pesar de la cercanía del destacamento policial. No, mi amor, aquí antes, antes de yo trabajar aquí, aquí se llevaron todos también. Y ahora, una vez yo vine y encontré la puerta que no estaba como yo la dejé, entonces, yo le dije al muchacho que la puerta estaba como, como, que la estaban intentando abrir. Pero como no había pasado nada, no le dimos mente a eso, porque podía ser también que fuera problema de, de, ajá, sí, de la cerradura. Y la dejamos, dejamos pasar eso, pero mira, ahora, ahora se llevaron lo que pudieron. Personas que residen en las cercanías, pero que se negaron a ser grabados, dijeron que alrededor de las una o dos de la madrugada escucharon ruidos y un vehículo que se desplazaba, pero por temor se quedaron resguardados en sus hogares. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.